Hoy te voy a hablar sobre la fecha de pago de la pensión de septiembre, pero además quiero una plática contigo. Amiga, amigo pensionado, su servidor Marino Paricio, perdón por reiterarlo, pero para mí es muy importante que usted sepa que en este canal estamos muy interesados en que usted, que es trabajador al servicio del Estado, que se va a jubilar con el Issste, o incluso si usted ya está jubilado o pensionado con el Issste y disfrutando las mieles del retiro, pueda estar informado sobre aquellas cosas importantes que van alrededor de la vida de un pensionado o incluso de un adulto mayor. Y el día de hoy quiero platicar algo muy importante desde mi punto de vista, que es que generalmente en nuestro país no estamos preparados para esa etapa de la jubilación. Y no solamente estoy hablando en términos económicos, sino también estoy hablando en términos psicosociales. Usted que es pensionado seguramente se acordará cómo fue el proceso. Seguramente ya estaba muy cansado después de haber trabajado varios años al servicio del Estado, de tener el desgaste físico y emocional, e incluso seguramente brotaron enfermedades de las que actualmente se padece mucho como son diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades un poco más difíciles. Y que en el momento en que causa baja, pues está usted viviendo un duelo porque deja de vivir toda una serie de actividades sociales que le daban un sentido de vida para que ahora viva su vida como pensionado, no solamente con una diferencia de recursos, sino también con una ausencia de esas redes sociales. Para eso, generalmente no hay cursos, no hay talleres que lo ayuden, lo inviten a que usted se pueda preparar para poder enfrentar este reto. No solamente es adaptarse, como ya les he comentado en otros videos, de tener un pago catorcenal o quincenal, ahora a estirar su dinerito todo un mes para que al último día, los últimos días, se esté ya arañando los últimos pesos para poder esperar a recibir su siguiente pensión. Ese es uno de los principales retos que va a empezar a vivir porque sí significa planeación financiera para poder llevar hasta el final esos gastos, pero además con las enfermedades que requieren a veces medicamentos que no les da el instituto, pues que se empiece a desfalcar. Hay que tener mucha contemplación con ese tema porque sí puede generar que luego empiecen a meterse con préstamos y se vuelve una bola de nieve. Si usted es nuevo, si está a punto de o está viviendo los primeros momentos de su pensión, muchísimas felicidades. A pesar de que esta información que le doy puede resultar un poco inquietante, la realidad es que tiene ahora sí toda la vida por delante, ya no tiene que cumplir un horario, ya puede dedicarse a cumplir sus proyectos. No va a ser sencillo, pero sí hay formas en cómo lo puede lograr. Lo primero, lo más importante para nosotros es que usted esté informado, ¿cómo? De sus derechos pensionarios. Parte de esos derechos pensionarios incluye la fecha en que usted va a recibir su pensión mes con mes. Y aunque cada año, a principios de año, el Issste publica el calendario de pago, siempre es muy importante para nosotros recordarlo porque a lo mejor usted no se enteró porque apenas se está pensionando. Y por eso ponga atención de la fecha de pago correspondiente al mes de septiembre. El viernes 30 de agosto el Issste va a depositar la pensión. Y ya sabe que hay algunos que reciben uno o dos días por fortuna esa pensión y otros tal vez la reciban sábado, domingo o hasta lunes. Pero la fecha de compromiso es el viernes 30 de agosto. Recuerde que además de en este canal, en donde le estamos dando a conocer de manera cotidiana información importante en temas de pensión del Issste, también existe otra alternativa que usted podría estar ocupando para ampliar nuevamente su red social. Sí, yo sé que usted va a querer descansar, que seguramente ya descansó días, semanas, puede ser que hasta meses. Puede ser que sea importante, pero recuerde que debe de mantener su cabeza en acción, su cuerpo también y sobre todo las habilidades sociales. No se deje, no se deje dominar por este aparatito que la verdad es que sí entretiene mucho y está hecho para generar adicción. Gracias por ver estos videos, pero no se quede todo el tiempo mirando este canal. Que la verdad salga a la vida. Con el tiempo uno va perdiendo esas habilidades sociales y no sé si a usted le ha tocado que de repente se siente un poco huraño o a la hora en que va a la tienda ya no pide las cosas como las pedía antes. Eso puede ser una señal de que esté debilitándose esas habilidades sociales. ¿Qué le puedo sugerir? Actualmente existen, sobreviven muchas asociaciones de pensionados en el país que reúnen a los pensionados de todos los institutos y en particular del Issste y que cada mes realizan reuniones. En esas reuniones van a tener pláticas sobre temas de pensiones, sobre temas jurídicos, incluso viajes. Se ponen de acuerdo, realizan viajes, van haciendo su vaquita, contratan o tienen contactos con personas que son expertos en viajes para adultos mayores y pueden hacer viajes. Esos grupos, esas asociaciones de pensionados, de las cuales afortunadamente nosotros somos amigos de varias de ellas, varias de ellas, permiten que usted pueda tener una opción para que pueda nuevamente retomar su vida como jubilado. La vida como jubilado no solamente es estar sentado frente al televisor, no solamente estar resguardado en su casa, implica disfrutar la vida y cumplir esos proyectos que muchos seguramente están afuera de su casa. Esperemos que más adelante podamos mostrarles videos con algunos de nuestros amigos de grupos de pensionados porque ellos también están buscando que se afilien más personas para que en la medida que sean más grupos puedan conseguir mayores beneficios para todos los agremiados. Y bueno, ya sabe, si usted en particular quiere revisar en temas de su pensión del Issste, si está recibiendo lo correcto, si le están aplicando los aumentos adecuados, porque ya sabe que con el Issste es todo un relajo saber cuáles son sus aumentos correctos para que su pensión no se vea disminuida, o si le están haciendo descuentos ilegales o no le quieren dar la pensión, comuníquese con nosotros, ya sabe que somos expertos en pensiones del Issste, atendemos en toda la República, aunque tenemos oficinas, ya saben dónde, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y Pachuca, podemos ahí atenderlo de manera presencial, pero pues a través también de las redes sociales, de medios digitales, podemos analizar su caso, recuerde que damos una primera asesoría de manera gratuita para que podamos primero informarles si está recibiendo lo correcto y en caso de que no, ya le explicaremos cómo le podemos ayudar para que viva una pensión con plenitud.